Viene un retador que tiene una voz angelical. Alguien, en algún comentario, en un periódico, si Dios tuviese voz, sería la de este cantante. Ingresa a este escenario, canta. Por ti volaré con ustedes, Andrea Bocelli. Yo soy Andrea Bocelli. Cuando vivo solo, sueño un horizonte, falto de palabras. Y en la sombra y en tres luces, todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú. En tu mundo, separado de mí, por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré. Espera, que llegaré. Mi fin del trayecto eres tú. Para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor. Abriendo los ojos por ti. Contigo viviré. Cuando estás lejana, sueño un horizonte, falto de palabras. Y yo sé que siempre estás. Y yo sé que siempre estás allí, ahí. Una luna hecha para mí. Siempre iluminada para mí. Por mí, por mí, por mí. Por ti volaré. Volaré. Espera, que llegaré. Mi fin del trayecto eres tú. Mi fin del trayecto eres tú. Contigo yo viviré. Contigo yo viviré. Por ti volaré. Contigo yo viviré. Por cielos y mares hasta tu amor. Abriendo los ojos por fin. Contigo yo viviré. Por ti volaré. ¡Gracias! ¡Buenísimo! Fernando, nuestro Andrea Bocelli. Fernando, por favor, a esa marca. Hace siete años, en la misma fecha, Fernando pisó por primera vez el escenario de Yo Soy. ¡Feliz cumpleaños, Fernando! Gracias. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, tu amiga. Lo que está por ahí. Siete años han pasado. Exactamente. Y el mismo día de su cumpleaños. ¿Será un presagio, un buen augurio? Dios no quiera así. Muy bien. Le deseo mucha suerte. Giramos. Fernando, llegó el momento. Tiene a Diango, Demi Lovato, Gilberto, Juan Gabriel, Cervantes Florentinos. Ya fueron retados. Están bloqueados. Señores del jurado, no sé si ustedes tienen alguna sugerencia. ¿Qué batalla les gustaría ver? ¡Demi! 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 Con Django. Con Diango. Con Demi, con Demi y con Django. Con Demi o con Diango, dice el jurado. ¿Les gustaría ver una batalla? Con alguno de esos grandes imitadores. Pero le recuerdo, con Juan Gabriel, pide por ahí el pueblo de Yo Soy. Le recuerdo, Fernando, que la decisión la tiene usted. Esta es una batalla y el jurado va a evaluar lo que se ha escuchado y se ha visto el día de hoy. No evalúe el histórico. Le deseo mucha suerte, Fernando. Le voy a dar tres segundos para que me dé el nombre. Fernando, nuestro Andrea Bocelli, viene a retar. Y lleva a una batalla. ¿A quién? En tres. Piénselo bien, Fernando. Dos. De eso depende que se quede o no. Uno. Dígame el nombre. ¿A quién lleva a una batalla? Un artista que le gusta mucho a mi hija Belén. Demi Lovato. ¡Demi Lovato! Interesante batalla. Demi, por favor, a posición. Señor director, venga conmigo. Demi Lovato ha sido llevada a una batalla por nuestro retador, Andrea Bocelli. Defiende su lugar en la tribuna de grandes imitadores con la canción Give Your Heart a Brave. Señores, Demi Lovato. Yo soy Demi Lovato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!